Imaginé a mi tierra como a una mujer, como si le estuviera hablando frente a frente. Le dije, no, tú nunca mueres, porque estás huyente en los cascabeles de tus tradiciones, porque hasta el brebaje de tus aguardientes deja gotas chulas para mis canciones, sino que lo diga la alegre chilena, que es entre tus zones el arpegio cumbre que bailan los dioses, aquí en el Olimpo de mis pretensiones. Sal a bailar con ese, te lo permito, y si te mira mucho dile que si ande con cuidadito, Sal a bailar con ese, te lo permito, y si te mira mucho dile que si ande con cuidadito, ay la 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 la, porque yo creo, siendo tan aguado no sirves niño ni pa' recreo, ay la 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 la, porque yo creo, siendo tan aguado no sirves niño ni pa' recreo, si zapateas bonito, yo te prometo, hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto, si zapateas bonito, yo te prometo, hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto, ay la 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 la, que me desuerte, para que tú me quieras y me acompañes hasta la muerte, ay la 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 la, que me desuerte, para que tú me quieras y me acompañes hasta la muerte, y si zapateas bonito, yo te prometo, hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto, Altiva, elegante, se luce la costa Erguido su cuerpo cual palmera real Ansiosa, pridona, alegre y jocosa Azul es su cielo y azul es su mar Tus hijas bailando destellan belleza Al amor rindiendo culto y pleitesía Alegres, risueñas, muestran su altiveza E inspiran los versos para mi poesía Ay, no cabe duda, chulas son tus fiestas Rincón adorado, rito y tradición Acércate morena, baila esta chilena Zapatea con gusto y con emoción Porque la chilena va a empezar Y la empezaré si quieres ¡Viva Cacahuatepec y que vivan sus mujeres! ¡Papá! ¡Viva Cacahuetepec y que vivan sus mujeres! ¡Papá! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!